Pues el equipo técnico yo creo que ha sido igual que el equipo artístico, o sea, es gente que conozco, es gente que me fío de ellos. Gracias por llamar. No me des las gracias, es lo menos que puedo hacer. ¿Qué me has hecho? Me duele mucho. Creo que debo tener algo roto. Eso es normal. No te preocupes. Solo has sufrido un infarto. Soy F6.1. ¿Fuera? ¿Todos? Silencio. Acción. No me encaja mucho tu historia. ¿Por qué? ¿Quién eres? Hijo de puta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Pues no tiene ganas de verla! ¡Ja, pero no tiene ganas de verla! No, no, no. Bueno, todos sabemos que el resultado final no se conoce hasta que no se monta porque la película ahora es un proyecto, tenemos muchísimo bruto grabado. ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.